¡Hola Silu! ¡Hola! A B C C C F B F E Where is E? Here Where is F? Here Where is Z? Here Where is E? Where is E? Where is E? Here you are ¿Dónde está el I? ¿Puedes encontrar el I? Aquí ¿Puedes encontrar el J? Aquí ¿Puedes encontrar el J? Aquí ¿Dónde está el I? Aquí ¿Dónde está el I? Aquí ¿Dónde está el I? Sí, M ¿Dónde está el I? Aquí, ¿Dónde está el I? Aquí M O Aquí ¿O? Aquí No P No Q No R S B B B B B W X ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No empieza a leer! ¿A? ¿Dónde está? ¿A? ¿Lua? ¿A? ¿B? ¿C? ¿D? ¿E? ¿F? ¿G? ¿H? ¿I? ¿J? ¿G? ¿N? M, N, O, B, U, R, S, D, U, V, W, X, Y, Z Ok Now, what color is A? See? Green And B is? Purple And C is? Yellow D is? Blue E is? Pink And F is? F is? What color F is? Red Ok Ok, bye, sinu Bye